¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari busca repetir el triunfo de Carlos Sainz Jr. en el siguiente Gran Premio Singapur de esta temporada 1024 y bueno, como sabemos, el jefe del equipo misilado Maranello llega a Singapur con ganas de reproducir la victoria del español Carlos Sainz Jr. el año anterior y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Ferrari se marchó del reciente Gran Premio Azerbaiyán con un sabor agridulce luego de perder puntos importantes para el campeonato y bueno, los del equipo misilado Maranello terminaron sin victoria aparte Charles Leclerc y sin Carlos Sainz Jr. luego del accidente con Checo Pérez y bueno, pese a aquello, quien entrelada las buenas sensaciones de Baku a Singapur y bueno, luego de unos meses difíciles en que no lograban desbloquear el desarrollo del coche SF24 el conjunto rojo parece estar, parece haber puesto fin a su lastre y llega al circuito urbano de Marina Bay con ganas de luchar por los primeros lugares y bueno, el conjunto misilado Maranello suele tener un gran desempeño en esta competencia urbana es más porque Carlos Sainz ya lo comprobó el año anterior ganando allí y bueno, el plan de Basiur es intentar recuperar cada punto perdido hasta Austin donde el conjunto va a probar de verdad si consiguió deshacerse de su problema y bueno, fallamos en Canadá, Gran Bretaña y Austria y nos costó muchos puntos pero volvemos a luchar por Ports por Ports y victorias cada fin de semana y si seguimos así todo será posible acerca de Singapur aseguró esto que voy a decir si Ferrari fue fuerte en esta carrera debido a las características de la pista positivo porque el próximo fin de semana corremos en Singapur donde hay el mismo tipo de curvas eso explicó el mismísimo ingeniero francés y bueno después tendremos un descanso donde podremos hablar sobre Austin pero por ahora estamos pensando en Singapur donde queremos conseguir un buen resultado como el año pasado eso añadió según recoge el medio de comunicación italiano Fórmula 1, Fórmula 1 y bueno el dirigente galo confía en las posibilidades del conjunto rojo y piensa que si el próximo fin de semana tenemos el mismo ritmo pero sumamos más puntos que en Baku será un paso adelante aunque es consciente de que no será para nada fácil ya que augura un gran premio lo más apretado y bueno, el Delta entre los coches será similar a lo que vimos en Baku y anteriormente en Monza en Spa puede haber muchos coches en una décima y la clasificación probablemente vendrá determinada por las actualizaciones que se traigan o por las características de la pista eso afirmó para concluir y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!